... Aquí estamos de vuelta, sí señor. Bueno, le pedía música a Mónica y... Bueno, algo de música tiene que ver con el lugar en el que está. Sí, porque ahí se va a conjugar la música con la literatura y esas cosas. Mónica, dime dónde estás. Me tiene despistado esta tarde. Sí, efectivamente, Alfredo. Pues nos hemos venido ahora hasta el centro Fundación Unicaja, porque hoy arranca el ciclo Improbables, que como estabas diciendo, pues bueno, entremezcla un poco diferentes artes de aquí de Almería. Hoy, ¿quién va a estar aquí? Bueno, pues Julio Béjar, dramaturgo, y Carlos Martín, que es músico. Ellos están aquí ya, pues con los últimos preparativos. Me voy a poner entre medias de los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, vosotros os conocéis desde hace mucho tiempo, pero nunca habíais trabajado juntos. Nosotros nos podemos conocer desde hace por lo menos 17, 18 años del Alcazaba, de cuando nos encontrábamos en Alcazaba haciendo visitas estatalizadas, pero era la primera vez que nos subíamos al escenario juntos. Claro, decía, me decía Carlos, fuera de cámaras, esto es lo bueno de que organizen estas cosas, que al final juntan diferentes ramas, y bueno, pues da lugar a esto, a personas que a lo mejor nos conocemos desde hace mucho, pero que no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pues sacar a florecer nuestro talento juntos. Sí, claro, son diferentes disciplinas, y bueno, pues desde la fundación se han encargado de los que gestionan realmente este tipo de actividad, de juntar a diferentes personas con, puede ser pues tanto con la voz, con la poesía, con, o sea, la palabra, con la música, con la danza, con cualquier tipo de expresión artística, y al final los juntan, y de eso se trata, ¿no? De algo que sea como que salga en el momento, ¿no? Yo creo que se ha improvisado, y que nosotros también hoy, bueno, no, Julio lo puede decir también, se ha pensado hacer algo, no hemos hablado de lo que vamos a hacer cada uno, él no sabe ni lo que, no sabía ni los instrumentos que iba a traer, ni yo sabía lo que, pero vamos a intentar que también, intentar que sea algo interactivo con el público. O sea que no sabéis vosotros lo que va a suceder aquí esta tarde. No, puede pasar cualquier cosa, puede pasar que Carlos se ponga a bailar, y que yo me ponga a hacer un karaoke con la gente, no se puede pasar cualquier cosa, pero el objetivo un poco es abrir los procesos creativos, que son procesos siempre que se hacen como, ¿no? En la intimidad, en la oscuridad, son procesos que no se abren, pues precisamente mostrar durante unos 40 minutos cómo se gesta un texto y cómo se compone una música acorde al texto. Pero habéis trabajado un poco cada uno vuestra parte individual o también vais a fluir? Bueno, a ver, siempre yo en mi caso, más o menos se lo he pensado el set que llevaba, que he mezclado guitarra con muchos pedales y un secuenciador, un sintetizador. He mezclado un poco la parte mía que tengo de banda, de tocar, con la electrónica, y era lo que tenía claro, ¿no? Lo he estado pensando, y bueno, y lo que voy a hacer, pues no, quizás eso es lo interesante, ¿no? A ver también por dónde va él y que él vea por dónde voy yo e intentar generar algo, ¿no? Que eso es a veces lo que se trata de la improvisación. Que es diferente a llevarlo todo como preparado, ¿no? Cuando lo llevas preparado también está muy bien, ¿no? De hecho, yo siempre me he sentido más cómodo con algo preparado, ¿no? Yo voy improvisando la tercera vez que lo voy a hacer, o sea que... Pero bueno, creo que es una experiencia chula, es diferente. ¿En tu caso, Julio? Bueno, yo me he preparado algunas bajo la manga y algún recurso, pero estoy completamente abierto a lo que surja en este momento y lo que traiga la gente también un poco de su casa, ¿no? ¿Creéis que el conoceros os va a beneficiar a la hora de improvisar? Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Hombre, yo creo que vamos a intentar dialogar mucho, ¿no? La palabra y la música nos miraremos, nos escucharemos mucho y esperemos que haya una sinergia interesante. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo las veces que lo he hecho, las dos veces, pues... Creo que con las personas que estabas, si al final tienes como hay una complicidad, se puede generar. A veces no pasa, ¿no? Hay veces que yo sí, perdón, que no he hecho, he ido a ciclos de improvisación y relacionado con el arte sonoro y a veces hay cosas que no salen, no siempre tiene por qué salir, pero bueno, cuando sale, tiene como mucho... Es muy chulo, ¿no? Porque es como algo que no se ha preparado. Y que aunque son disciplinas diferentes, ¿no? Que cabalguen y que vayan al mismo ritmo y que se entiendan, es un entendimiento realmente, ¿no, Julio? Yo creo que puede ser y puede pasar, ¿no? Claro, ¿tenéis intriga por el resultado? Curiosidad por jugar, ¿no? Curiosidad por jugar, intentaremos invocar a la magia, pero bueno, la idea es pasarlo bien, divertirse, y yo creo que cuando uno se divierte encima del escenario, la gente que está al otro lado lo recibe. Bueno, hablas de jugar y vemos que en las sillas hay, en cada una de ellas, un post-it con un bolígrafo. ¿Esto qué significa? Bueno, yo creo que mejor lo pueda explicar, Julio. ¿Qué es la idea? Como la improvisación conlleva un compromiso con el presente y exige una exposición personal, ¿no? La idea es que todos nos expongamos un poco y cada espectador escriba en ese post-it una palabra que haya usado hoy. Por eso el compromiso con el presente. Así que lo que surja será también un poco una creación colectiva y si salió un churro, pues será un fracaso colectivo que siempre queda como más hermoso, ¿no? Eso es porque la gente ha tenido un mal día y ya está. En el trabajo hoy no ha ido bien y ya está, y por eso a mí no cabrán, podemos justificarlo así, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que no podemos improvisar mucho ahora y que tenemos que esperarnos a la actuación, ¿no? Pues sí, en un breve minuto estaremos en faena. Bueno, ya que tenemos la suerte de teneros aquí con nosotros, quiero preguntaros en qué momento estáis también personalmente en cuanto a lo laboral, a vuestros proyectos. Pues ahora mismo estamos buscando funciones para Tara, que es la obra que estrenamos en el Auditorio Maestro Padilla en enero, una coproducción de la Fundación Music for All y del Ayuntamiento de Almería, y pues preparando para después del verano empezar la gira por España. Bueno, una obra que está yendo muy bien y que ha tenido una gran acogida. La verdad es que fue muy buena la acogida del 13 de enero con el Auditorio lleno en pie y fue bastante mágico, así que ahora toca un poco, bueno, bajar el soufflé, bajar a la realidad y seguir trabajando y seguir mejorando y seguir corrigiendo cosas. ¿Hay mucho que mejorar? Siempre hay cosas, siempre hay cositas, siempre hay cositas, ¿no? Bueno, pues tenemos que esperar para ver esas mejoras y en tu caso, Carlos, ¿con qué estás ahora mismo? ¿Qué próximos proyectos tienes en mente? Sin parar, bueno, he vuelto con una banda con instrumentos que tenía que me apetecía porque era mucho tiempo en la electrónica y referente a la electrónica pues sigo llevando con mi hermano el sello que tenemos Waze Edition, lo hemos editado en vinilo, bueno, nos lleva un distribuidor de Holanda, de Ámsterdam, hemos editado ahora un chico de Burdeo, francés, sacamos unos daneses ahora, también sacamos españoles, no quiero que lo diga así, no quiero que suene, porque también el sello lo hicimos para sacar nuestros propios trabajos y bueno, nos van saliendo cosas, nos vamos moviendo, pero bueno, ahora sobre todo más centrado a nivel de producción, quiero en los proyectos que estoy grabar y poder presentar esos trabajos en Almería y fuera de Almería que es lo que hemos hecho siempre, porque al final sí que es verdad que me encanta tocar en Almería, Almería para mí es mi ciudad, la amo, pero siempre hay que intentar también proyectar lo que tenemos aquí hacia afuera, ¿no? Que en este caso Julio que vive fuera lo sabe, ¿no? Muchas veces nosotros estamos muy en contacto, por ejemplo, este fin de semana hemos estado llevando discos a tiendas, es muy importante mantener ese contacto realmente, ese circuito, ¿no?, que Julio lo tiene dentro del teatro o nosotros lo tenemos dentro de la música, ¿no? En relación con lo que has dicho, ¿crees que no sacamos realmente el partido que hay en Almería fuera de esta ciudad? Bueno, yo creo que en Almería hay mucho talento, hay mucho talento y la gente que tanto, bueno, yo es que al final tengo un pie fuera y dentro, o sea, cada vez que puedo venir o que tengo unas cosas para venir, para hacer algo, vengo, ¿no? A mí cuando me llamó Esther y me dijo, Esther Jerez, que es la que organiza el ciclo improbable aquí en la Fundación Unicaja, enseguida dije que sí y no me lo pensé, ¿no? Yo creo que en Almería tenemos mucho talento y, bueno, hay que seguir proponiendo cosas como estas e impulsando el enriquecimiento tanto fuera como dentro y que salgamos fuera y que haya artistas que vengan aquí y que nos podamos nutrir mutuamente. Decía Carlos que total. Sí, 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 porque, bueno, lo que está haciendo Esther aquí es que se nota sangre joven, con ideas. O sea, en Almería hay que hacer cosas, o sea, pero también en lo que estamos hablando hay que proyectar hacia afuera, pero que aquí hay cosas, como dice Julio, que son increíbles y que a veces cuando, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, con mi amigo Juan Manuel Cidrón, yo tuve la suerte de tocar en la Casa Encendida en Madrid, cuando Juanma tocó allí se me dieron todas las entradas y él es de aquí de Almería, me he criado con él en mi mismo barrio, ¿no? O sea, decir que es bonito que alguien de aquí pueda proyectar hacia afuera, pero qué interesante lo que están haciendo personas como en este caso que Esther lo está haciendo con la Fundación Unicaja, esto también puede conectar con un público también que es un público más joven, ¿no? Realmente, o sea, un público de diferentes edades, nosotros que ya no somos tan jóvenes, con gente incluso más mayor porque aquí hay otro evento que hubo hace poco, había gente de diferentes generaciones, entonces eso es chulo, ¿no? Pero sí, aquí seguir haciendo cosas, que hay un circuito, un movimiento cultural, pero también que se pueda conocer fuera porque si te quedas solamente aquí, no sé, a veces creo que hay gente que se está perdiendo también algunas cosas que se generan aquí que son interesantes, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando ya, vamos a animar a la gente que venga a veros, a vivir esos momentos de improvisación que vais a hacer aquí esta tarde, nada, a las siete y media, ¿empezáis ya, en breves? Sí, pues vamos a pedir material al público, a construir un texto y a ver cómo maridamos ese texto con la música de Carlos. Tiene que venir todo el mundo, ¿verdad? Tiene que venir la gente, por supuesto, claro. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Nosotros. Alfredo, pues nosotros ahora volvemos a conectar porque me encantaría quedarme aquí viendo la improvisación, pero tenemos que seguir. Quiero más música, más música, Mónica, más música. ¿Me hace falta más música? Venga, voy. Voy, voy, voy. Venga, hasta ahora. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Sí, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y el cuerpo necesita música. Y si hemos empezado hablando de la banda sinfónica de Huerta de Almería, ese concierto que tiene mañana, seguimos hablando con Julio y con Carlos de ese concierto, de esa performance que van a realizar dentro de un instante, pues vamos a hablar ahora de algo que va a ocurrir el fin de semana que viene. No este que empieza hoy, sino el de la semana que viene. Una nueva edición, la segunda, a la segunda, Juan, la segunda, la segunda, de Almería Rock, un festival de rock que se organiza y que se realiza en clase jazz. Y detrás de todo eso está el amigo Juan 13, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, que viene acompañado por Juan Luis Carrión. Buenas tardes. José Luis. José Luis, José Luis, José Luis, José Luis. Si lo tengo apuntado bien, ¿por qué te cambio el nombre? Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. José Luis. Bueno, Almería Rock, segunda edición. Eso quiere decir que la primera fue un pelotazo. Porque si no, no os metéis la segunda. Claro. La primera fue un pelotazo. Fue No tiramos a la aventura. Por allá, 2019. Y bueno, salió bastante bien. Bastante bien para ser el primer show que organizamos nosotros. Hubo cinco bandas y estuvo muy bien. Después vino la pandemia, la segunda edición. Se ha tenido que ir posponiendo, posponiendo, posponiendo. Hasta que por fin, este año, Clasillas nos ha dejado celebrarlo allí y ya llegó a ser. Segunda edición, 2024. Qué bien. Qué bien. Esa pasión de la música, ¿no? Es la que os lleva a vuestro trabajo personal y a vuestro... Disfruten con vuestra banda y demás, pero además también a meteros, a embarcaros en proyectos como este. Pues sí, la verdad que es pura pasión, porque si no, no tendría otra explicación que nos metiésemos en estos berenjenales, ¿no? Pero la verdad que nos mueve la música y es nuestra pasión y por eso estamos aquí metidos en este tema que pensábamos que era necesario. Un festival de este tipo en Almería y cuando lo vimos claro nos tiramos al charco. Claro, porque montar un evento de este tipo no debe ser nada sencillo. No, no es nada sencillo. Y mira que hemos empezado con bastante tiempo de alteración. Estamos preparando esto desde casi octubre, noviembre del año pasado. Y al final pues vamos... Normal. Pues sí, sí, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Las bandas, patrocinadores, en fin, la sala, por supuesto, y publicidad, promoción, por ejemplo, hoy. Y sí, sí, se amontonan las cosas. Ahora que estamos ya una semanilla, vamos a lo loco. A lo loco. Bueno, del festival, ¿qué banda sin debil en este año? Pues va a estar la River Band, la Legaña, Minuto Robado, que somos nosotros, The Doll Paradox y Mr. Sin Mark. Toda banda de la tierra, muy importante, hacemos música propia, no hay versiones, que eso es bastante interesante. Y bueno, música rock, de diferentes estilos, pero todo orientado al rock. Y además una representación importante, interesante del panorama actual rockero almeriense. En Almeriense, sí, sí, que hay un mogollón de grupos, vamos, es increíble. Casi hay menos opciones de tocar que realmente la de bandas que hay, que hay un mogollón. Ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. Si me dices que es que no hay opciones para tocar, entiendo que hay un problema, ¿no? Porque están las bandas, está la creatividad, está la creación, están las ganas, pero faltan los escenarios. Eso precisamente fue lo que nos movió a meternos en esta historia, que realmente hay muchos sitios donde tocar, pero haciendo música propia el mercado es mucho más limitado. Es más complicado acceder a lugares donde puedas exponer lo que haces y que venga el público a verte. Sí lo hay, pero no tanto. Entonces fue lo que nos movió a hacer. Por eso decidimos que no hubiese versiones, porque ya sitios donde tocas conversiones, hay muchísimas. Y además que nosotros no estamos en contra de las versiones ni mucho menos de los tributos, los disfrutamos también. Pero era poner un sitio donde pudiésemos juntarnos la... Esto es una mera representación, porque hay un montón de bandas que se han quedado fuera, que han querido participar, pero no había espacio para nada. Hay muchas más. Y se está haciendo mucha música interesante en Almería, pero no se da a conocer porque no hay posibilidad de llevarla al público almeriense. Y de vuestro punto de vista, pues esa ya la mejor alternativa. Pero claro, Almería y Raúl se puede hacer uno al año. Hombre, esto debería promoverse a nivel particular como lo hacemos nosotros, a nivel institucional. O sea, hay muchos medios que no se usan por la razón que sea y no llega a llevarse a cabo. Pero son iniciativas que deberían estar muy, muy presentes, porque hay mucha calidad de grandes músicos. Y el espacio, Almería es una ciudad muy pequeña. Entonces, pues no hay tantas oportunidades como nos gustaría. Pues es una pena. Sí, sí que lo es. Porque detrás de cada formación, detrás de cada banda, hay horas de ensayo, hay horas que le quitáis a la familia, al trabajo, a los amigos, pues para estar ensayando, para seguir creando, seguir produciendo nuevos temas. Y si después no existe esa posibilidad de subir un escenario para mostrarlo al público, pues ya me dirás, ¿para qué sirve todo eso? Eso es justamente lo maravilloso de esto. O sea, realmente es como lo decimos, el veneno, el veneno que llevamos dentro, el escenario. Por mucho que haga detrás, que lleva muchísimo trabajo, pero el escenario es lo que realmente nos llena y lo que nos, claro. Porque estoy convencido, José Luis, que todas esas bandas que habéis mencionado antes, ahora mismo están dándolo todo, como vosotros con la organización, esas bandas estarán ensayando, preparando temas y tal para dar lo mejor de sí en este concierto. Claro, ahí llevas toda la razón. Es mucho trabajo para que luego se quede ni siquiera en nada, que no lo llegue a escuchar la gente. Entonces, la verdad que ese pequeño apoyo del público sí lo necesitaríamos. Que acudan el sábado que viene, el sábado 4, a Clasilla, a apoyar a las bandas que allí exponen lo que han hecho, lo que llevan tanto tiempo preparando, trabajando, y que podamos tener la oportunidad de que, aparte de que nos conozcan a las bandas que allí vamos a participar, que se abra un poco más el escenario. Para otras bandas que invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y luego no se consigue ni siquiera que lo escuche la gente. Oye, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de festival? Porque con tanta banda, ¿cuándo va a tocar cada banda? ¿Media hora? Sobre tres cuartos de hora, aproximadamente. O sea que va a ser un evento interesante para apuntar en la agenda. Abriremos a las siete y media, pues empezaremos aproximadamente a las ocho, hasta la una, cuando tenemos toque de queda. Más o menos sobre una hora entre actuación y cambio de escenario para la siguiente banda. Qué bueno. Oye, y minutos robados, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien. Estamos preparando lo que va a ser ya el quinto disco. Ajá. Sí, sí. Y vamos a entrar a grabar ya mismo, preparando los temas y, bueno, ensayando, trabajando. Como decía José Luis, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha ilusión. Sí, nos vamos haciendo un hueco poco a poco y es verdad que ante la dificultad que hablábamos de hacer música propia, pero es verdad que no nos va mal en mal y damos una racha de conciertos bastante buena. Acabamos de llegar de Cazorla la semana pasada. Hemos estado en el Festival Internacional de Blues de Cazorla. El previo es una batalla de bandas que seleccionan entre todas las que se inscriben de toda España y hemos estado tocando nosotros el fin de semana anterior. Este fin de semana que viene, antes del Clasic, ya tocamos también el viernes en la Plaza del Mar, en el Tollo. Aquí cerquita. Aquí cerquita. O sea, que dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Y va la cosa bien, tenemos temas nuevos que estamos deseando grabar y de momento no nos hemos metido en el estudio porque nos está faltando tiempo con los conciertos. Porque la grabación del disco requiere parar y preparar mucho. Sí, sí. En ese aspecto no nos podemos quejar en ese aspecto de la Plaza que sabemos que hay muchas bandas que no tienen tantas oportunidades como nosotros estamos teniendo ahora mismo y por eso también es un poco ayudar a todo el mundo. Porque nosotros hemos pasado también por ahí, por las épocas de vacas flacas. Eso es un momento de sequía. Sí. Pero que eso está bien, que no os podéis meter en el estudio porque no encontráis hueco de la cantidad de bolos que tenéis. Es una noticia fantástica. Es maravilloso, sí. La verdad es que esta gira está siendo bastante, sobre todo atromellada, mucho concierto, mucho... Qué bueno. Pero muy bien. Eso está muy bien. Bueno, hablamos de Almería Rock, segunda edición, el sábado que viene en Clasic, ya en las entradas. ¿Cómo se consigue? Se compran o bien en taquilla y en la propia sala o en la página web de Clasic. Directamente allí podemos comprarla, nos aseguramos que no nos van a faltar y que vamos a disfrutar. Bueno, como lo dejemos mucho, sí. Sí, porque está la cosa ahí, ¿no? Está la cosa de la venta. Bueno, pues vosotros mismos ya sabréis si queréis participar de este evento y queréis al lunes siguiente ir al trabajo y decir, menudo festival me he pegado el sábado, pues tenéis que ir reservando ya la entrada. O sea, que entráis en la web de Clasic y lo hacéis con una de ellas. Seguramente el precio no va a ser muy caro. Seguramente el precio os lo gastáis, lo que vayáis a invertir en la entrada, os lo gastáis en una copa y una bolsa pipas. ¿Verdad? ¿Te decimos el precio? Sí. Sí, pues van a ser 15 euros y vamos a invitarlos a una cervecita. Lo que yo decía. Porque yo decía, sin saberlo, sin saberlo. Es algo anecdótico, es algo simbólico, pero hay que darle valor a la música en este caso. Así que estáis comprando ya la entrada para disfrutar de este festival, Almeri Rock, segunda edición. Aquí están los de Minutos Robados, pero hay otras bandas que se van a subir al escenario y lo van a dar todo. Hay que apoyar al arte almeriense, al panorama musical de nuestra ciudad, así que vamos a hacerlo entre todos. Muchísimas gracias a los dos. Si nos permite una última cosa. Al tratarse un evento... A ti te lo dejo todo porque te he cambiado el nombre, estoy en deuda contigo. Bueno, pues entonces aprovecho. Al tratarse un evento completamente privado, organizado por cuatro mal contados y con muchas dificultades, hemos recurrido a algunos patrocinios y nos queremos aprovechar. Sí, eso quiere decirlo, tío. Claro, ya que no hay echado una mano porque esto lleva muchos gastos y pocos ingresos. Eso hay que mencionarlo para que estén contentos. Bueno, pues decimos uno cada uno. Sí. Al da limón, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues tenemos gimnasio Cronos. El centro de formación Granapol. Eso. El Central Park en Aguadulce. Ajá. Viajes Ágora. Y clínica dental Los Molinos. Bien, bien. Y sobre todo, clasillas que no cede todas las instalaciones, técnico, equipo de sonido y... Y demás. Lo hablaba yo antes con Félix fuera de cámara. Estábamos en publicidad, creo, le comentábamos. Lo que hace clasillas por la creación y por la cultura de Almería es impagable, ¿no? Cómo abre la puerta a cualquier grupo, persona que tiene una iniciativa, al margen ya de su programación propia de los que ellos hacen, ¿no? Que eso ya es tremendo. Sí, sí. Pero están haciendo una labor extraordinaria. Pues, Juan, José Luis, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti por donos este huequecillo. Ha sido un placer. Que vaya todo bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y larga vida al rock. Larga vida. Bueno, venga, más música, más música. Aquí es viernes, más música. Me voy con Mónica. Creo que está en la Sala Berlín Social Club, en el Parque Nicolás Almerón, porque esta noche hay concierto. Lo comentábamos al principio de la semana. Hasta allí acude hoy para ofrecer concierto la chica sobresalto. ¿Qué quiere la chica sobresalto? Pues la persona que está con Mónica Aldeguela, que también nos da algún sobresalto de vez en cuando. Alfredo, pues sí, nos hemos venido hasta la Sala Berlín, porque a las 11 de la noche actúa la chica sobresalto. Ha comenzado su gira a Plutón hace muy poquito tiempo y no para de llenar salas. Bueno, de hecho, acabas de llegar de Madrid, del Wissing Center, también, solo out. Sí, es increíble. Además, soy una persona un poco pesimista y esto es mal para la vida, pero es bien, porque luego las sorpresas que me doy son increíbles. Así que solo es que no quiero que se acabe esta gira. Me lo estoy pasando muy bien. Qué bien, bueno, has estado, me comentabas fuera de cámaras, Madrid, Murcia, ahora Almería, también llenáis esta sala. Sí, me hace un montón de ilusión porque además a Almería vine por primera vez, yo no sé si sería 2018 o así, al Auditorio Padilla, Maestro Padilla, teloneando a Nixon, que son amigos. Y entonces me gusta mucho, sobre todo como especial cariño, Almería, y me hace mucha ilusión que la gente quiera venir a vernos. Bueno, ¿cómo estáis llevando esta gira a Plutón y qué vemos sobre el escenario? Pues un viaje muy chulo porque antes me lo estaba planteando y es verdad que hacemos como un arranque un poco más pop, viajamos por una parte más acústica que también siento que me representa muchísimo porque vengo de allí. Y pasamos por otra parte como más electrónica y acabamos en una más rocker, igual un poco más guarra o más punky. Y me gusta mucho porque creo que me representa todo y es un viaje un poco, pues, que te puede volver un poco loca. ¿No dices a esta persona qué le pasa? No está bien. Pero creo que la gente se lo pasa muy bien. Bueno, tú empezaste a componer cuando eras muy pequeña. ¿Cómo ha cambiado tu forma de hacer música? Siento que la parte de donde surgen las canciones es la misma. Siempre tengo la sensación de que cambié el jugar por hacer canciones y siento que está como en el mismo sitio. Pero es verdad que con la edad, gracias a no sé qué, aprendes un poco también a ir a buscar tú la canción, no esperar siempre a que te lleguen las musas. Intento estudiar armonía, intento leer muchísimo y estar como muy actualizada para poder hacer cosas a posta y no estar siempre esperando. Entonces creo que este sería el mayor cambio. ¿Cómo son esos momentos de composición? Para mí lo más mágico es cuando estoy haciendo en casa nada. Creo que aburrirse está como muy bien, bien increíble. Me siento en el estudio, enchufo la guitarra o el piano, me enchufo el micro y es como dejo volar ahí. Y ahí normalmente o surge un estribillo, o surge un arranque y de ahí luego es de donde tiras y ya pues buscas, escribes y le das vueltas. Pero esa chispa, cuando nace como ese inicio, la adrenalina yo no la he sentido con nada más en mi vida. Bueno, decíamos que eso, que llevabas componiendo desde que eres muy pequeña, hemos podido escuchar tu música y te diste más a conocer a raíz de Operación Triunfo. ¿De qué manera te ha cambiado esto toda la vida? Todo, todo, porque antes de OT yo iba con la guitarra por ahí sola y bueno, autoedité un disco, no había forma de salir de Pamplona y no palmar muchísimo dinero. Entonces después de OT pude coger a mi banda, que son mi banda de siempre y mi familia e irnos de gira. Entonces ya solo esto, que la gente de repente conozca tus canciones. Yo tenía el sobresalto autoeditado cuando entré a OT con, no sé, mil oyentes mensuales y cuando salió ese mismo disco tenía un montón. No recuerdo el número, pero fue una barbaridad. Entonces eso es precioso. Señalas además que está siendo una gira que no quieres que termine y eso que lleva poquito tiempo. ¿Cómo son vuestros viajes? Porque me decías, cogemos una furgoneta, un coche y de un lado a otro. Divertidos, divertidos. A ver, también hay cosas y momentos y cansancio y de repente discutes un poco, pero muy poco, sinceramente. Creo que nos cuidamos mucho emocionalmente, nos queremos muchísimo y siempre está por encima lo humano antes que el bolo o lo que sea. Entonces yo ahí sentirme en familia creo que sería incapaz de subirme a una furgoneta con músicas o músicos contratados que no tengo esa confianza de echarme a llorar porque estoy menstruando o me ha pasado esto, tengo este amorío, tengo este problema, lo que sea. Me parece como necesario. O sea que al final sois una familia efectivamente, como decías. Sí, sí, te quieres como hermanas y discutes como hermanas y te ves el culo como hermanas. ¿En qué proyecto estás ahora aparte de la gira? ¿Sigues, imagino, trabajando, componiendo? Sí, quiero hacer un poco lo que me apetece, no me quiero meter en un disco con un concepto, ni con un hilo conductor, ni con nada. Me apetece componer con otra gente, que es una cosa que siempre me ha dado mucho pudor y es un momento en el que me apetece hacerlo. Ya no como colaboraciones, que a veces son un dolor de cabeza con, yo qué sé, con discográficas, con cosas, mira, yo solo quiero estar tranquila. Pero esta cosa de componer con alguien es algo tan íntimo y tan chulo que me apetece. ¿Tienes algún nombre en mente? Sí, pero no lo voy a decir, porque luego cuento todo y no hay sorpresas. No, tampoco, en mí nunca nada es como una súper sorpresa porque se me debe venir. Y como que la gente a la que admiro y amo se me nota mucho. O sea que no adelantamos ningún nombre, nos lo imaginamos. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien el concierto, Mariela. Gracias a vosotras. Alfredo, pues te iba a decir que podemos venir, pero tenemos que buscar un huequito para escondernos porque no hay. No hay entradas ya y nada, pues para esperar a ver con quién compone, como te digo, que tenemos que esperar, que no nos lo adelanta. Bueno, bueno, hemos llegado tarde para la entrada, pero bueno, nos colamos. Tú quédate ahí, pero no te quedes ahí porque tienes que ir a otro sitio ahora, pero nos colamos. De momento vamos a abrir boca, vamos a escuchar a la chica sobresalto, vamos a escuchar su música y así también animamos un poco la tarde, ¿os parece? Venga, vamos a ver, la chica sobresalto. Demasiado asimétrica para vender pintalabios en Instagram, demasiado antisocial para tener amigas, salir a bailar. Demasiado impaciente, más fágil de lo evidente, demasiado miedica para ser valiente. Yo que soy poca, muy poquita cosa, nadie me quiere cabecita loca, pero me vuelvo de tu mente, siempre que estamos frente a frente. Sin ser demasiado guapa, tú solo puedes mirarme. Sin ser nada de otro mundo, siempre te escucho pensarme. Sin dar pena, penita pena, tengo un millón de problemas y los olvido en la puerta, todos al ver que te acercas. Yo que soy poca, muy poquita cosa, nadie me quiere cabecita loca, pero me vuelvo de tu mente, siempre que estamos frente a frente. Y ya me quedo a vivir para siempre. Poquita cosa, muy poca, muy poca, muy poca, muy poca, pero más que suficiente. Y tú muriéndote de las ganas de verme. Porque soy poca, muy poca, muy poca, muy poica cosa. esta noche es el concierto en la sala de Erliña, he visto que no quedan entradas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? hay que estar más atentos nos marchamos a publicidad a la vuelta voy a ver qué podemos hacer con esta barba mía ahora os cuento por qué